¡Ay, pobre Rafa! Bueno, pues, está en mi casa, tía Juana. Oye, muy bonita, muy bonita tu casa. Ay, Armandito, no te asustes, pero hay un kinky dentro de tu casa. ¿Cómo dice, doña? No, no, no es un kinky, es mi compañero de piso. ¿Compartes piso con un kinky? Doña, que estoy aquí y no estoy sordo, ¿sabes? Ella es mi tía, Juana, y él es mi compañero de piso, Fer. ¿Qué pasó, hermana? Sí, es que mi tía vino a visitar al médico porque la pobre padece de reuma. Sí, sí, hace tiempo ya que me duelen las articulaciones por todas partes. Antes me sentaba en el sillón, en el eléctrico de mi difunto novio. Me calmaba él, pero lo saqué. ¿Sacó el sillón? Lo saqué al difunto. Bueno, pues eso está bien, porque no es bueno dejar a los muertos en el salón más de una semana, ¿sabes? El día que murió mi pobre Rafael le había preparado una cena muy especial, pero nunca llegó a comerse. Ay, tranquila, tía. Desde entonces, ahí está la cena esperándole. ¿Cuánto hace que se murió? Catorce años. Esa cena, esa cena está más fría. Recuerdo que él venía a ver ni se sentaba en el silloncito que era eléctrico. Ay, mi pobre Rafael, eso era un santo. Pobre sillón, obvio. Ay, pobre Rafael. Sí, pero bueno, la vida sigue, la vida sigue que todo el mundo me lo dice, ¿verdad, Rafael? ¿A quién le habló? No sé, hermano, ¿será que tiene las cenizas ahí dentro o algo? No, ¿cómo voy a tener las cenizas? No, le estoy hablando al otro Rafael. Ah, vale. ¿Será que hay otro novio, otro Rafael? No, 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 no entiendo. ¿Hay otro Rafael en la caja? Pues como no sea un pitufo, amigo de la familia. Que no, que no, miren. Miren, dentro de la caja tengo a mi hurón, que también se llama Rafael. Ah, pues de casualidad, ¿no? ¿No había otro nombre para el pobre animalito? Mira, 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 mira. El nombre se lo puse yo. En recuerdo de mi pobrecillo novio. Ay, pobre Rafael. Ay, qué bonito. ¿Cómo que bonito, hermano? Sí, parece una rata. Pero no es una rata. No es una rata, pero es el primo de la rata, seguro. Tiene toda la pinta de que se juntan en Navidad para comer. Es más listo, mira, él siempre sabe lo que estoy pensando. Ay, que solo le falta hablar. Lo estoy viendo ya, ¿sabes? Quiero ir a la cueva, quiero con un conejo. Que te calles. Mira, 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 mira como come de mi boca. Doña, doña, tenga cuidado que tiene dos paletas que parecen las cuchillas Freddy Cruz. Qué va. Si esto es más cariñoso. Mira, me coge así, la frutita así, como si me estuviera dando un besito. Mira, mira. ¡Ay, qué mono! Bueno, bueno, yo ya me voy a ir. Vale, me voy y entiendo que llego tarde al médico. Sí, yo solo vine a saludarte, Armandito. ¿Y se puede ir con el hurón para allá? Sí, sí, sí. No lo puedo dejar solo. Es que tiene ansiedad por separación. Lo mismo que pasa a mí con dos piejos que tengo, ¿sabes? Que no lo puedo dejar solo. Tía, ¿y por qué no lo dejas con nosotros y te lo cuidamos mientras estás en el médico? ¿Verdad, Fer? Eh, sí, 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 claro. Ay, no sé si dejarlo. Eso, eso, la entiendo, ¿sabes? Porque un hurón es una cosa muy personal. ¿Cómo le vamos a dejar al animalito con dos extraños? Nosotros no somos extraños. ¿Cómo que no? Pregúntele tu nombre a ver si se lo sabe. ¡Que te caigas! Tía, por favor, déjenos el hurón es que nosotros lo podemos cuidar mientras usted está en el médico total. Que es solo un momento. Ay, que sí, que sí, pero sí vuelvo enseguida. ¡Ay! Nos vemos en un ratito. Sí, pero que no sea muy grande el ratito, ¿sabes? Porque si no, la ratita que la echa de menos. ¡Ay! Rafael, Rafael. Chacho, ¿por qué la gente no tendrá mascotas normales, hermano? Ay, Fer, a mí me parece adorable. Es un bicho, Armandito. Chacho, sí, es como una rata, pero peinada de otra manera. Ay, pero sí es una monada. A ver qué hace si le acerco el dedito. Oh. A ver. ¡Ah! 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 No, pero, hermano, casi me arranca el dedo. ¡Ah! ¡Qué exagerado! Exagerado no, porque este animal, este animal huele el miedo, hermano. Mira, 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 que no me quita el ojo de encima. Hermano, que está siguiendo mis movimientos, mira. Está mirando por donde atacar, hermano. Míralo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, mira, mira, sí, sí, parece que está acercando una patita. La patita, dice. No. Esas son garras, hermano. Chacho, a mí me da que la mujer esta se equivocó y no compró un Uroco, compró un Grenli, hermano. Mira, Fer, esa mujer, como tú dices, es mi tía y está muy sola desde que se murió su novio. Ay, pobre Rafael. ¡Ese! Y ahora, este animalito es la única compañía que tiene. Chacho, chacho, mira cómo me saca los dientes, el hijo de Dios, el ratón feo ese. Oye, pues es verdad, parece que está un poco nervioso, ¿no? Que se tranquilice la rata cochina. Ya sé. Vamos a darle una nuez, como hizo mi tía, para que se tranquilizase. Pues no le hizo ni caso a la nuez. Ni caso, no le ha ido, ¿no? Chacho, mira cómo se mueve todo loco para todos los lados, hermano. ¡Ah! Ya sé. Es que hay que dársela como se le dio mi tía, en la boca. ¿Estás seguro, hermanito? Que sí. Que no deje él estar acostumbrado a esto. Ten cuidado. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Que no, Fer, que no pasa nada. ¡Ah! No, por Dios, no hay que corrigir. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué hago, hermano? ¿Qué hago? ¡Ah! No, no, no. ¡Más el Rafael! ¡Más el Kaka! ¿Qué hace? Le estoy haciendo que se sienta mal, hermano, por todo lo que está haciendo. ¡Que me dice! ¡Que me está arrastrando la nariz, por favor! Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te lo voy a arrojar adecuado, hermano. ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Chacho, hermano! Por poco no me muerda a mí también, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasó, hermanito? Estás soltando todos los lagrimones, hermano. ¡Ah! 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 Todavía tengo nariz. Nariz sí tiene, pero pelillos no, hermano. ¿Qué? ¿No tengo los pelillos en la nariz? No, tiene la nariz como el totito de una Barbie, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Sé que me duele respirar. Bueno, tú por lo menos estás bien y respira, hermano, porque él ni respira, ya sabes. ¿Qué? ¿Cómo que no respira? A ver, que le di todo duro para que se soltara. ¡Fer! ¡Te cargaste el hurón! Es que era héroe tu nariz, hermano. ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo puede ser tan bestia? A ver, que yo intenté hablar las cosas por la buena, pero no había manera, ¿sabes? Y claro, para que se tranquilizara, le mandé contra la mesa y... Y claro, se ve que lo tranquilicé demasiado, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero tú crees que está muerto? Hermano, la espichó al bicho, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Fer, reanimalo! ¡Venga, voy! ¡Arriba, seurón! ¡Ey, seurón! ¡Ey, seurón! ¡Ey, seurón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué haces? Estoy animando como tú me dijiste No, reanimar, dije reanimar Eso es inútil Ya sé que es inútil, pero es el único amiguito de mi tía ¿Qué es inútil reanimar, normal? Ay, Dios mío Tenemos que hacerle el boca a boca Ni de coña Muy bien, se lo hago yo No serás capaz de... Si es capaz, si es capaz Hermano, no le metas tanto aire Que el bicho ese es pequeño que te caga Lo está inflando como una sopladera Eso pasa por un conejo, ya te lo digo Ay, Dios mío, que no responde Si no lo preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos cagarla tanto? ¿Cómo podemos cagarla tanto? A ver, Armandito, hermano, que fue un accidente, ¿vale? Se lo contamos todo Y yo tía seguro que no le importa, ¿sabes? ¿Pero cómo no le va a importar? ¿Cómo no le va a importar que diga que cogiste a Rafael? Ey, los tres ya está ahí contra todos los muebles Vale, pues compramos otro y le damos el cambiazo No se va a dar ni cuenta ¿Qué no? ¿Pero cómo no se va a dar cuenta? Ya sé Le podemos decir que entraron unos ladrones Robaron y mataron al pobre Rafael De todas las ideas mierda que has tenido Esta es la más mierda de todas Que no, Fer, ya verás, mira Mira, no me quiero poner violento ni nada Pero llevo toda la mañana ordenando el chalón, hermano Fer, ¿qué es para que mi tía se crea que entraron a robar? ¡Dile la verdad, cabeza! ¡No puedo! ¿Cómo que? No puedo notar, Junta No puedo pensar eso Pero al final no tardé tanto ¿Pero qué ha pasado aquí? Tía, no te lo vas a creer Ya te digo yo que no Entraron unos ladrones Ay, Dios mío, ¿y qué se llevaron? ¿Eh? Claro, claro, Armandito Porque los ladrones aparte de desmontar todo el chalón Se habrán llevado algo, ¿no? No, claro que se llevaron Claro que se llevaron Se llevaron Se llevaron ¿Qué se llevaron, Fer? Que se... Que se... Oh, oh, oh Oh, oh En los cojines ¿Vamos? Se llevaron los cojines del salón ¿Que eran ladrones de cojines? Sí, sí, sí Es que últimamente está de moda robar cojines Tienen un alto valor en el mercado negro ¿Qué? ¿Un mercado negro de cojines? Bueno, un mercado negro, sí, sí Es que utilizan hilos de cobre para coserlos Y roban los cojines Vaya, yo sabía yo que había cojines con hilos de cobre Bueno, bueno Hoy en día se utiliza cualquier cosa para tejer Sí, pate, es mentira, por ejemplo ¡Que te calles! Pero, ¿y se llevaron algo más? Pues, pues, sí Se llevaron algo más, tía ¿El qué? Orégano ¿Orégano? ¿Y perejil? ¿Qué ladrones eran esos? Pues, unos inhumanos Y hambrientos También te digo Porque robaron eso para hacerse una salsa Esas cojines y especias Es que la gente roba cualquier cosa También se llevaron algo más ¿El qué? Se llevaron La vida del pobre Rafael ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero él no fue un valiente Él salió de las aulas Y a pecho descubierto Y se enfrentó a los ladrones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo cogieron Y le metieron un meneo Que no vea Lo reventaron Contra todos los muebles de la casa Y en la mesa Se le dieron como cuatro veces Por lo menos ¡Vay, vay! ¡Ay, cállate! ¡Pobre Rafael! Pero no te preocupes, tía Que él fue muy valiente Ni como mordía ¡Jodido! ¡Ay, yo necesito ahora Hacerle una despedida Como Dios mata! Claro, claro Lo mejor será que no te dejemos solas, tía No, no, no Quiero decir Que tenemos que hacerle Una ceremonia de despedida Y luego iremos al monte A enterrarlo ¡Ay! Hermano, yo pensaba Que la rata esa Se la echaba por el bate Y ya está ¡No seas animal! Bueno ¿Alguien tendrá que decir unas palabras? Claro que sí Claro que sí Di algo, Fer ¿Yo? ¿Qué digo, hermano? Lo que sea Lo que sea Esto... Vale, vale Mariquilla al pino La de San José Se quiere casar Sin saber, José Todo Pobrecillo novio ¡Ay, pobre Rafael! Pobrecillo novio ¡Ay, pobre Rafael! ¿Qué estás diciendo? Yo qué sé Serán los nervios De la nueve de la mañana Hasta la anochecer Está en la ventana Y la cama sin jacer Todo Pobrecillo novio ¡Ay, pobre Rafael! Pobrecillo novio ¡Ay, pobre Rafael! Gracias por las palabras, padre Ay, que no me... No me siento bien, hermano Ay, Dios mío Ay, no Es que se desmonta la vieja, hermano Rápido Lleva al sillón Lleva al sillón Cuidado, cuidado Ay, Dios mío Hermano, hermano Yo no aguanto más Hay que decir la verdad, ¿sabes? Porque se me está partiendo Todo el alma Que no podemos decirle la verdad Ya has visto cómo se ha puesto Vamos No me perdonarían toda la vida Hermano, mira, mira Que está abriendo los ojos, hermano ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Rafael! ¡Está vivo! ¡Qué alegría, hermano! Yo la vieja se va a flipar toda ¡Ay, sí! ¡Rafael! ¡Te quiero! Lo que haces, no lo toques No lo toques ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chacho, si no le doy así no me sueltas, ¿eh? Te lo dije hermano, que antes me pasó a mí también, pero tú te botaste, loco. Mira, Rafa, ese murió otra vez. ¿Qué? No, no me lo puedo creer Sí, sí Y esta vez te lo cargaste tú, hermano Ay, ¿qué ha pasado? Ay, tía, te desmayaste ¿Qué pasó? ¡Y Rafael! ¿Dónde está Rafael? ¿Dónde va a estar, doña? ¿Dónde estaba? No se ha movido ni un pico, ¿sabes? Ay, pero está en una posición diferente Sí, 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 sí Porque es que abrimos la ventana Para que corriera al aire Y tú una bistolera que casi se lo llevo al pobre, ¿sabes? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Pues no pasa nada, tía Piensa en todos esos momentos Que viviste con Rafael Que pasen por delante de ti Como si fuese una película Sí, la noche de los hurones vivientes ¡Venga, déjate! Vamos a enterrarlo, venga Sí, vamos, vamos Sí, en verdad el pobre era viejo Yo creo que hasta pudo ser muerte natural Natural, natural Lo mismo le ayudó a alguien, ¿sabes? ¡Que te calles! ¡Que te aleatorio! ¡Suscríbete al canal! Gracias.